Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Juega conmigo Juguetes para Niños. En este video les voy a presentar un libro para ustedes, y no es cualquier libro, es un libro de Play-Doh. Se llama Tus primeros animales, y con este libro podemos aprender los diferentes nombres de los diferentes animales. Lo más especial de este libro es que estos animales no son reales, sino que están hechos de plastilina. Muy típico de Play-Doh, me parece que la idea es muy dulce, muy linda. Voy a abrirlo y les muestro qué tal es este libro. Este libro se puede apretar, se siente esponjoso, es bastante suave. Aquí vemos una cebra, un castor, esto de aquí, no sé qué es, una jirafa, un oso. Aquí vemos animales de la granja, por ejemplo una oveja, un caballo, también una gallina, una vaca. Me parece que son súper lindos. Se ven hechos de plastilina, como les dije al principio. Podríamos tomar estos animales como ejemplo, para hacerlos con nuestra plastilina. De tierras lejanas. Leopardos, un flamingo, un tigre. Esto de aquí, un canguro. Animales del safari. Aquí tenemos por ejemplo, un león, un elefante. Me parece genial este elefante, es súper lindo. Animales domésticos. Yo creo que podríamos hacer estos animales con plastilina. Seguro que dan geniales. Aquí está, es un ratoncito súper lindo. La verdad es que no puedo decidirme por uno, porque todos están geniales. Animales del parque. Me gusta muchísimo este libro. Animales del bosque. El búho, un zorro, un grillo. Animalitos pequeñitos. Si hay alguno de estos animales que les guste muchísimo y que les gustaría que siéramos en plastilina, escríbanlo en los comentarios. Y al final dice, ya ha llegado al final. Esos amigos coloridos están escondidos en tu libro. ¿Puedes encontrarlos? Aquí hay varios animales, la vaca. La pregunta no es, ¿cómo se llaman estos animales? Porque eso ya lo aprendimos en el libro. Sino que comen, por ejemplo. También podemos aprender a contar. Aquí abajo dice, ¿cuántas mariquitas ves? Y eso es todo. Me gustó muchísimo este libro. Como les dije, escriban en los comentarios si hay alguno de estos animales que les encanta y que les gustaría que hicieramos con plastilina ampliado. Díganme qué les pareció este video. Denme un like si les gustó. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!